¡Aleluya! Se puede, se puede. Siempre me preguntaba eso. ¿Cómo es orar sin cesar? Yo no puedo estar las ocho horas de rodillas porque tengo mis actividades, tengo mis cosas. Orar sin cesar. Y todas esas cosas se van aprendiendo, uno se va cultivando. Y ahí es donde te brotan los pensamientos, las cosas simples de la vida, como Jesús. Ponía ejemplo en los campos, ponía ejemplo en una higuera, un árbol. No la complicaba tanto. El Evangelio es simple, es profundo y es simple a la vez. Profundo porque te entra a lo más profundo de tu ser. Por eso dice que es más cortante la palabra que espada de dos filos, que penetra. Hasta los tuétanos, gloria a Dios, esa palabra. Y eso es lo que te va dando el conocimiento. Usted ponga, trabaje de esa manera. Y va a ver usted. Es como usted en las conversaciones simples de la vida. Si yo le digo algo, que le voy a decir ahora, los chumas van a salir. Muchas veces viendo un partido de fútbol, yo estaba viendo el televisor y no veía. Yo no digo que eso sea la forma, entiendas. No digo que sea la forma. La forma es entrar en una meditación, una oración, ¿no es cierto? Encerrarse en su oficina con su Biblia, como anoche. Estaba en comunicación con un pastor que está pasando una situación difícil. Le mandé unos mensajes y él ahí nomás me llamó. Me dice, me hace acordar tanto a mi padre usted. Justo ahora que yo necesitaba esa palabra. ¿Cómo me hace acordar a mi padre? Ahora todo eso es porque es un trabajo. El Espíritu se trabaja, se lo va cultivando al Espíritu. Así como se cultiva para el mal, alimentándolo con basura, así el Espíritu lo cultivamos. Entonces cultivemos nuestro Espíritu. Gloria, Dios, hemos llegado en el tercer mes. Aleluya, hemos pasado ya la pandemia y lo seguimos pasando. Y usted ve que soñamos, soñamos, el colegio y esto. Y el pastor Sergio hablaba con la ofrenda y los diezmos. Y él nos decía y nos alentaba. La iglesia hacía adelante. Gloria al Señor. Y yo me gozo y verlos a usted esta mañana. Sería tal vez más cómodo estar en casa con el Zoom. Donde algunos desfachatados se levantan. Y en pijama prenden la computadora. Se ponen el mate y participan de un culto. No tienen ni la delicadeza de lavarse la cara, peinarse, cambiarse. Yo he celebrado la Santa Cena del Señor en mi casa con mis hijos y mis nietos un domingo. El pastor Sergio y el pastor Juan desde aquí. Y yo en mi casa. Y yo me cambié de traje. Un domingo. Porque el hecho de que usted se levante, se lave la cara, se higieniza, se da una ducha. Las damas se arreglan, qué sé yo, se pintan un poquito. Eso a vos ya te dignifica. El hecho de salir a la calle, tener un programa, te dignifica. Ah, metido en la casa. Tira en un sillón y el perro la... Señor, decí que no me hiciste como Elías, que me transporte en el espíritu como Felipe. Porque voy, lo agarro a ese perro, al dueño, lo mato al perro, al dueño, a la abuela. Y si está muerta, la resucito y la vuelvo a matar al perro, a la abuela. Otra que el patrón del mal. Yo soy el patrón del bien. Aleluya. Por eso yo valoro tanto que usted esté aquí, bendito sea el nombre del Señor. Lo valoro, lo respeto. Gloria, los tengo en alto estima. Bendito sea el nombre del Señor. Y siempre parece que tengo la vocación de un Quijote, de levantarme contra los molinos de viento. Cuando escucho tantas pavadas hablar que la vacuna... No se puede perder el tiempo. Cristiano maduro, que conocen la Biblia, que te ponen una vacuna, esa vacuna después se licúa y después que entra el cuerpo se toma forma de un chip. Eso, y que te cambia la manera de... Yo basta que no me cambie el sexo. Miren, Juanjo, estoy muy contento siendo machito. Estoy muy feliz. Y hablan tontina. No se deje llenar la cabeza. Gloria, Dios. Aleluya. Por eso yo tomé la determinación. Unas hijas, la semana pasada me inscribieron ahí en la página del gobierno, qué sé yo, y me llamaron para vacunarme y ahí estuve. Y fui el miércoles pasado. Tenía que estar a las 8, yo a las 7 y 20 de la mañana. 20, 40 personas delante mío. Después había más cerca, no sé, como mil atrás. Gloria, yo fui, puse mi brazo, me vacuné y salí a la palestra. Y le hablé a todos mis amigos, especialmente a aquellos que son antiguos. Qué cosa loca. Cuando ayer, anteayer veo a la señora Angela Merkel, que es la líder natural del mundo hoy, la presidenta más prestigiosa, la comunidad europea tomó una determinación, nadie puede viajar en avión, en autobús, si no está vacunado. Israel, el 31 de marzo, Israel el 31 de marzo ya va a inocular a casi la totalidad, la población, 70% de la población. Y no se puede entrar a un shopping, no se puede entrar a una tienda, no se puede entrar a un teatro, a un cine, si no tiene la vacuna. No, no se deje llenar la cabeza. Pero para eso usted tiene que tener pastores que piensen, que sean inteligentes, que estén en comunión con Dios, que conozcan la Escritura. ¿Qué le hablan del anticristo? ¿Qué es esto? ¿Qué le va a meter un chip? Señores, levanten la mano. ¿Quién tiene un celular ahí? ¿Está mirando? ¿Está mirando tu celular? Mirá, este es tu chip que tiene el anticristo. Esto. Con esto saben dónde vos estás. ¿Quiénes son tus amigos? Con este, con este aparato. Yo estaba en Barcelona, en un lugar que se llama San Juan, San Juan en catalán, a 70 kilómetros de Barcelona. Me alojo en la casa de los Velar, de nuestra familia Velar, allí. Y estábamos una noche en la casa, una noche muy fría. Estábamos sentados alrededor del fuego en tierra. Fuego en tierra, para nosotros el hogar, sí, la chimenea, la leña. Muy, muy bonito, un ambiente muy acogedor, muy frío. Y estaba calentito. Y estaba la dueña de casa en un sillón y yo en el otro extremo. Ella estaba con su tablet. Mirá, anda ahí los nietos. Yo estaba con mi celular y viendo un canal deportivo. Prestaba la atención a ambas cosas. A mi celular y al televisor. De repente, me entra un mensaje. Una foto de una señora. Dice, tengo 55 años. Me llamo María Angélica. Estoy a 70 metros donde estás vos. Te quiero conocer. Carlita, se agranda el chacalita. Me entra otra. Me llamo José Pina. Estoy a 150 metros. Tengo intenciones serias. Tengo tantos años. Y me mandaban la foto. Pero no eran mocositas. No eran ofertas sexuales. Y yo me empecé a poner nervioso porque tenía dos veces casi. Y mi primera vez que estoy viendo esto va a decir que el pastor es medio sospechoso. Pa, pa. Me entraron como cinco. Yo disimuladamente me levanto, me encierro en el baño y lo llamo a mi hijo Juan Carlos. El pastor Juan Carlos. Digo, Juancito, mira lo que me está pasando. Me entran las comunicaciones, unas mujeres, y entro el otro. Papi, te tienen refichado a vos dónde vas. Ya saben dónde están el lugar. Me hace falta el tabaco. Mirá si te va a hacer falta. Todo acá, todo estamos bajo libertad provisional. Todo estamos bajo investigación. Todo lo que estamos acá. Usted lo que tiene es que preocuparse y ocuparse de vivir dignamente y santamente. De cumplir lo que dice la palabra de Dios. Estar en comunión con Dios. Por eso, no sé por qué se me está debiando el tema. Si yo tenía que hablar de otro tema. Me tenía que hablar de Isaías, capítulo 54. ¿Qué tengo que estar hablando de estas cosas? Pero quiero desnudarme. Quiero hablar de las cosas cara a cara, como son. Porque mi función como pastor es preparar a la crey. Número uno, para la venida del Señor. Para las bodas de un cordero. Para que nos vitamos de acuerdo a una boda. Número uno. Número dos. La Biblia dice preparando un pueblo bien dispuesto. Dispuesto. Para recibir al Señor y para cambiar la realidad que hoy vivimos, bendito Señor. Para cambiar todo. Esa predicación que venía escuchando. Hablaba yo de que como cada uno, un simple plomero, ese ejemplo puse. Un simple carpintero, un médico, un abogado, un empleado de una tienda. Cambiando su medio ambiente, bendito Dios. Siendo sal y luz. Gloria al Señor. Revertir esta maldad, esta injusticia que vive el mundo hoy. Algunos me dicen, pastor, la maldad va a aumentar en algún tipo de tiempo. Es verdad. Lo dice la Biblia. Es verdad y lo creo. Pero no me olvido la segunda parte que dice, más la gracia va a sobreabundar. No me quedo con una parte. La Biblia completa. Dígame conmigo, la Biblia completa. Y el día que le toque partir. Yo cuando me puse la... Y usted no tiene miedo. ¿Miedo de qué? No soy un guapo, no soy un... Afar no me coma. No, no, no. No. El hecho que te ponga una vacuna no te inmuniza. Te puede agarrar lo mismo. Más débil, no sé cómo. En mí está. Hacer lo posible. Dios ha sido imposible. No se dejen llenar la cabeza. No se dejen... Yo quiero ver que se van a disfrazar todos los antivacunas. Había uno que era muy crítico. Y como yo estoy en una red pastoral latinoamericana. Todo pastoral en Latinoamérica. Y ese criticaba la vacuna. Ah, ya modero. Y ahí dice, bueno, hay vacunas buenas y vacunas... Eso me acuerdo cuando a mi nieto no lo dejaban ver Harry Potter. No. Y un día él pregunta, pregunta. Con seis años pregunta. ¿Por qué es malo? No, porque hacen brujería. Esto con una marita. ¿Y qué dijo el muchachito? Hay brujos malos y hay brujos buenos. Nunca me voy a olvidar. Es que es genio lo hago. Ese es mi nieto. Hay brujos malos. Yo quiero... Dijo así. Yo quiero decir una cosa. Bueno, a ver qué quiere. Que hay brujos malos y hay brujos buenos. ¿Entiendes? Viva la vida con una sonrisa. Viva cada día como si fuera el último. Y el día que nos toque partir nos vamos con el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es eso? Vivir con ese miedo que nos vuelve estéril. Nos vuelve gente sin fruto. Bendito sea el nombre. No sé por qué estoy diciendo esto. Aleluya. Isaías capítulo 54. No quiero perder el eje de la verdad que le quiero transmitir hoy. Yo le pedí al pastor Sergio que se quedara sentado ahí. Disimuladamente cuando yo iba a ocupar el lugar le digo, quedate cerca porque no me siento bien. Pero no me siento bien por la vacuna, sino porque tengo una... Dormí mal y estaba medio mareado. Yo me doy cuenta de eso. Y dormí profundamente cuando me desperté, estaba mareado. Después fui a la ducha y le dije, quedate cerca porque hay cosas. Tomá vos la predicación. Para que vea. Para que usted vea cómo es su pastor. Su pastor no anda escondiendo las cosas. No es un superhombre. Yo lloro igual que usted. A mí me afectan las mismas cosas que a usted. Que a usted. Pero he aprendido a superarme en Dios. A no quedarme estancado. Qué lindo ver a los flores. Qué lindo verlos. Hace un año que no nos veíamos. Un año que no nos veíamos. Qué injusticia. Un año que no nos veíamos estos viejitos tan lindos, tan buenos amigos, tan buenos cristianos. Pónganse de pie. Díganme un aplauso a estos viejos hermosos. Sentado, please. Regocíjate. Regocíjate. Gloria a Dios. 54. Regocíjate estéril. Gloria a Dios. Qué fácil para nosotros. Los varones. Pero la esterilidad para una mujer. Y en la época bíblica. Una mujer era repudiada. Si no daba luz. Dios. Se casaba con tantas ilusiones. Con tantos sueños. Su enamorado. Esperaba la fecundidad. Esperaba hacer que ella fuera fecunda. Y él también. ¿Cuántas veces habrán descargado acusaciones, desprecio, siendo que él era el responsable? Pero, ¿cómo se sabía en aquella época? Ser una estéril en ese tiempo. Era una desgracia. No dar fruto. Era una desgracia. Una tristeza. Una amargura. La podían repudiar. Y cambiarla por otra. Como una vil mercancía. Qué injusticia. Qué dolor. Así eran los pueblos nómades. En la antigüedad. Por eso amo tanto a mi Señor. Cuando él igualó al hombre y a la mujer. La mujer y el hombre. Estos conflictos ahora. Feministas. Machistas. Eso nunca estuvo en la cabeza. Ni en el corazón de nuestro Dios. Aleluya. Me gusta cómo Dios le da la razón a la gente. El apóstol Pablo. Y me sigo desviando del tema. Nos vamos a quedar hasta la una. ¿Hasta qué hora tenemos, Pastor Sergio? Bueno, acá me dice que tengo 12 minutos. El apóstol Pablo escribe y dice. Esto no lo dice Dios. Lo digo yo. Y está en la Biblia. Ah, y nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Y Pablo toma el atrevimiento. Tiene el tupés. De decir, esto no lo dice Dios. Lo digo yo. Y están los cánones sagrados. Lo estudiamos en el intento bíblico. Aleluya. Por eso venga al intento bíblico. Aprenda. Capacítese. Para que el día usted tenga una credencial. Pero más que credencial. Tenga los principios eternos grabados en el corazón. Con los fundamentos. Con fundamentos. No con tradiciones. El apóstol dice de viejas. De chusma. Del barrio. Ni tampoco con la ligereza de un evangelio aguado. Sino los fundamentos eternos. Gloria a Dios. Lo que ha sostenido la iglesia hasta hoy. Y la sostendrá. Hasta que el dueño la venga a buscar. Porque aquí no es nadie dueño en la iglesia. Él es el dueño. Él es el que la compró con precio de sangre. No fue su sangre. No fue la mía. Fue la sangre del unigénito Hijo de Dios. Y que Dios diga. Bueno. Si lo dice Pablo. Está bien. Se volvió tan confiable Pablo para Dios. Que Dios dijo. Está bien. Conte. Conte en acta. Conte en acta. Y ahí está en la vida. En una ocasión. Cinco chicas. En el libro de número. Creo que el capítulo 28. Me te lo he doy de memoria. Se llaman las hijas de los ejapos. Cinco chicas que no van a recibir herencia. Porque solo en una sociedad machista. Solo los varones. Recibían herencia. Porciones de tierra. Las mujeres quedaban sin nada. A la buena. A la vida. Si le tocaba un marido piadoso. Bueno. Amoroso. Si le tocaba un desgraciado. Un déspota. Eran unas parias. Y las chicas un día van. Ante Moisés. Porque muere su padre y no tiene herencia. Y van ante los príncipes. Y ante Moisés. Y Moisés. ¿Qué hacemos? Dice que Moisés fue a Dios. Siempre vamos a Dios. Con nuestras intrigas. Con nuestras dudas. Con nuestras luchas. Vamos a Dios. Amoroso. 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 Y fueron las cinco chicas. Y cuando lo consultan a Dios. Las chicas dicen. No es justo. ¡Wow! ¿Cuántas mujeres se pueden levantar así? No es justo que vivamos así. No es justo que por ser mujeres. Nos recibamos herencia. Moisés. Lo sacan. Del estatus quo. Religioso. Lo sacan de ese estado. Y él consulta a Dios. ¿Y sabe lo que le dice Dios? Bien han dicho estas chicas. Bien ha dicho estas chicas. Desde ahora. Será por estatuto perpetuo para Israel. que si un hombre muere y no tiene hijos varones. Las mujeres heredarán igual que los varones. Cinco mujeres cambiaron la historia. ¿Y cuántos más? ¿Cuántos más? Cambiaron la historia. Y Dios le dio el visto bueno. Y dijo. Está bien. Qué lindo. Qué lindo que no tenemos un déspota. No tenemos un Dios tirano. Cruel. No tenemos a un Mahoma. Que en su precepto él dijo. Te conviertes a la espada. Jesús dijo. Si te hiero en la mejilla. Pone la otra. ¿Se dan cuenta cuál es la religión del amor? ¿Cuál es la doctrina del amor? ¿Y cuántos otros casos? Son los dos que se me ocurren ahora. Son dos que se me ocurren. Pero hay tantos en la Biblia. ¿Cómo Dios le da la razón? Y dice. Está bien. Por eso en Isaías. Un día Dios le moja la oreja. Y dice. Vení. Discutamos. A ver. ¿Qué tenés para argumentar? ¡Wow! Vení. Dios no se pone nervioso. Aleluya. ¿Cómo no vamos a estar felices así? ¿Cómo no nos vamos a gozar de Dios? ¿Cómo vamos a traicionar semejante confianza? Y acá le está diciendo a una chica estéril. Regocíjate estéril. La que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada. Quede en las casadas. Ha dicho Jehová. El dos. El dos, por favor. Ensanche el sitio de tu tienda. Las cortinas de tu habitación ya sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas. Y refuerza tus estacas. Le está diciendo a alguien estéril. ¿Qué no está diciendo el Señor en esta mañana? En este tercer mes del año. Gloria a Dios. Que lo que no diste fruto. Te regocije lo mismo. Que alabes a Dios. Que glorifiques a Dios. Porque tendrás más hijos que las casadas. Bendito sea el nombre de Dios. Será tan grande tu prole. Que no entrarán en el lugar de tu habitación. Hoy bendito sea Dios. Él te invita a que extiendas el borde. Aleluya. De tus tiendas. Refuerce tus estacas. Son todas responsabilidades nuestras. Dios hace lo imposible. Nosotros hacemos lo posible. Él hace lo imposible. Nosotros hacemos lo posible. En esta mañana vine con la firme determinación de traerte esta palabra. Desde anoche a las nueve y media de la noche. Decirte que en este mes que se inicia. Todo lo que había fracasado y había sido estéril. Comienza a regocijarse porque Dios cambia la historia. Bendito sea el nombre del Señor. Te multiplicarás. Extenderás el lugar de tu sitio. Tu tienda se ampliará a causa de la cosecha grande. Déle ese aplauso fuerte al Cristo de la gloria. Aleluya. Y usted me dirá, pastor, eso era para el pueblo de Israel, un pueblo nómada que vivía en el desierto en Carpa. En la época de Jesús ya son más sedentarios. Viven en casas de materiales, en ciudades organizadas. Pero mire, mire, esto es para nosotros también. Así lo entendió el gran teólogo Saulo de Tarso. Luego transformado en el apóstol Pablo. Libro de Gálatas del capítulo 4 al verso 28. Aleluya. Esto no solo es para Israel. Es para la iglesia hoy. No estoy hablando metafóricamente. Esto es una promesa de Dios. Fue para Israel, pero es para el nuevo Israel, la iglesia de Cristo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Verso 26, por favor. Verso 26. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Vamos. Porque está escrito. Está escrito. Diga conmigo, está escrito. Regocíjate, oh estéril. Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tienen marido. 28, por favor. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, le dice Pablo a la iglesia contemporánea. Toda esta palabra, regocijarse en medio de la esterilidad en lo que no dio fruto. Aleluya. El Señor va a revertir esa situación. Vamos a dar fruto y el lugar donde habitamos nos quedará chico. Bendito sea Dios. Por eso, ensanchemos el lugar de nuestras tiendas. Aleluya. A derecha y a izquierda te extenderás, dice el Señor. Pero una cosa, refuerza sus estacas para que cuando vengan los vientos de la vida, no nos embolse el viento y nos lleve nuestra carpa y quedemos al intemperie. Lo que nosotros estamos haciendo, edificando en tierra firme. Pasará a velar, pasará el que sea, pero la iglesia seguirá firme y adelante en los montes y en los valles. La iglesia sigue caminando. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Viene un tiempo de expansión, de prosperidad, de crecimiento en medio de la escasez. Vamos, vamos. Regocíjate estéril. Regocíjate estéril. Gloria, 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 gloria al Señor. Dale fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria. Oh, Ramacanda, Raca. Los viejos e históricos muros no nos podrán contener. Estoy sumamente preocupado en algo. Preocupado y ocupado que el santuario hoy, en medio de la pandemia, solamente con el 50% de la capacidad del salón, con un distanciamiento social de dos metros, está totalmente cubierto. Cuando esto explote, cuando lleguemos al final del túnel, ¿a dónde nos vamos a tener que congregar? No vamos a entrar. Necesitaremos varios santuarios. Bendito sea el nombre del Señor. Y si todavía sigue libre el orfeo, compraremos el orfeo. Si no edificaremos el templo propio, aleluya. Si no edificaremos lo nuestro, gloria, gloria, gloria. Aleluya, se van a convertir banqueros, se van a convertir gente rica. Gloria a Dios, habrá abundancia de empleo para el pueblo. Tendremos nuestros sanatorios propios, tendremos nuestras universidades propias. No me quedo solamente con el colegio, hay más en Dios. Regocíjate, regocíjate y alaba al Cristo de la gloria. Gloria a Dios, como dice el Congreso de Jóvenes, estamos de pie, estamos de pie y nos ponemos de pie. Oh, Ramayamacay. Gracias, Señor. Gracias, te adoramos. Te bendecimos. Exaltamos tu nombre, Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Dios, regocíjate, regocíjate. La que no tenía hijo, aleluya. La que era despreciada, la que un día tenía expectativa en la vida, se enamoró. Pero por esas cosas de la vida, la injusticia, gloria. Fue marginada, dejada de lado, gloria. Pero se levanta una nueva generación. Señor, no estamos jugando a la iglesia. Acá no entretenemos a los niños. No entretenemos a los adolescentes ni a los jóvenes. No es una actividad más, porque bueno, hay que hacerlo. No es una actividad más, sino que hay una labor paternal. Hay una labor apostólica, didáctica, con los matrimonios, con la familia. Son cajas de herramientas. Estos chicos, cuando vienen los sábados, les dan una caja de herramientas. Cuando vienen los matrimonios, las reuniones, se les da una caja de herramientas. Cuando se vienen a la reunión de hombres, se van con una caja de herramientas. Cuando vienen a la reunión de mujeres, se van con una caja de herramientas. Cada uno sabe lo que tiene que hacer con una caja de herramientas. Usted puede sacar un martillo y darle un martillo a su pareja. Darle un martillo a un compañero, una compañera. Con ese martillo tomar un clavo y edificar un púlpito. No se predique la palabra de Dios. Usted decide. Usted quiere decir. Por eso regocijate. No se va a venir un ángel a regocijar. Todos vos regocijate. Eso es fe. Y nuestra fe vence el mundo. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Pastor Sergio, gloria a Dios. Alabe a Dios. Levante las manos. Levante las manos y alabe a Dios. Gloria a Dios. Alabe al Señor. Alábelo, 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 alábelo. ¡Gracias!